Hola, soy Borrador, están en mi canal Hoy les vengo a presentar una gran moto de la marca Yamaha R3 Esto es una moto muy linda, es tipo medio sport Y pues vamos a darle la ficha técnica de ella De que tiene, que posee llantas, cilindraje, etc. En este momento me encuentro en el Valle de Cocora, en Salento Como pueden ver al fondo, estamos acá Y esta moto me la prestó un gran amigo mío Y que está acá con nosotros, que es el propietario Él es Ronald Hola a todos Les presento a mi amigo Ronald Él es el gran propietario de esta hermosa moto Y hoy pues vamos a hacerle un pequeño test drive de conducción Acá en el Valle del Cocora Van a ver velocidad, etc. Gracias a todos, un saludo a todos los que están suscritos al canal de Borrador Siempre síganos y bueno, vamos a dar un poquito de la ficha técnica de lo que es mi moto A dar una vuelta por lo que es el Valle del Cocora Y bueno, para que también disfruten este paisaje hermoso que tiene el Quindío colombiano La ficha técnica para esta Yamaha R3 Es bicilíndrica Es refrigerada por líquido Es DOH Cuatro válvulas Tiene 42 caballos de fuerza Es bicilindrada 321 originalmente 321 de cilindrada Una relación de compresión de 1121 Tiene una RPM máxima de 9000 de RPM Arranque eléctrico No tiene patada Tiene 6 velocidades Qué rico este Como pueden ver, es una moto muy hermosa Tiene un frete muy fuerte Muy agresivo Tiene dos parolas Una se usa para luz baja Y cuando usas la luz alta Pues se encienden las dos Tiene una llanta De 110-70-17 Es una llanta alta Ancha Muy fuerte Freno de disco Como pueden ver, es muy linda Muy hermosa Tenemos llanta de atrás Que es 140-70-17 También con un freno de disco Un poco más pequeño que el delantero Y pues, acá está Hermosa moto Hermosa moto R3 Yamaha R3 Muy linda Interesante Pues ya saben Si está interesado Cómprala Se la recomiendo Parece que el no Y a la Y a la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!